¡Din Radio! 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 El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. ¡Din Radio! ¡Din Radio! ¡Din Radio! ¡Din Radio! El programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. ¡Din Radio! ¡Din Radio! ¡Din Radio! Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. ¡Din Radio! ¡Din Radio! ¡Din Radio! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. ¡Bienvenido! 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 Rey de mi corazón, sentimiento antioqueño Roja azul mi pasión, que no puede parar El DIM, yo siempre seré del DIM Soy paisaje de Medellín Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo Siento el pecho vibrar, y me pongo a cantar El DIM, yo siempre seré del DIM Soy paisaje de Medellín Yo resistiré 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 Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bienvenidos Aquí está, aquí llegó DIM, DIM Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Todos los días, el programa oficial La hora más poderosa de la radio antioqueña A la una de la tarde y hasta las dos Estaremos hablando del conjunto Escarlata Don Jonathan Pedraíta en el control máster De Colmundo Radio 1440 AM Y generando también la señal de Tuneín para todo el mundo El saludo para la hinchada más linda del mundo Que ya está en sintonía de DIM Radio Este espacio con el patrocinio de Puma Cotrafa, Surtimax Coordinadora, Bicicletas, Cliff, Akatemotos Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país Y Colanta, Colanta, sabe más Colanta, sabe a campo Saludo a Beatriz Álvarez Que ya se está reportando A David Uribe Igualmente que ya está en sintonía De DIM Radio Hoy descansa El Deportivo Independiente Medellín Descansa El conjunto poderoso Merecido descanso Para tomar energías Para tomar fuerzas Para despejar la mente Y empezar mañana A trabajar duro Muy fuerte Lo que será La gran final De la Liga Águila 2 A esta hora Se prepara para viajar a la ciudad de Bogotá El presidente Michael Gil Gómez Tiene una reunión Con la gente de la DIM Mayor Con los de Junior de Barranquilla Pero La posición Ya ustedes la conocen Es clara No hay ninguna duda Que el Medellín Va A sostenerse En lo que ya Ha anunciado En lo que ya ha pregonado A través de los diferentes medios Y de sus redes De sus medios oficiales Medellín Quiere Hacer respetar Las fechas Que están dispuestas Para las finales Del fútbol colombiano Considera en Medellín Que las garantías Las tiene el Junior de Barranquilla Para que pueda descansar Para que pueda preparar Los encuentros internacionales Y también Los partidos De la Liga Local Va Firme En esta posición El Deportivo Independiente Medellín Que se respeten Las fechas Del 2 Y el 8 de Diciembre Para las finales Del fútbol colombiano Ayer Buena presencia De hinchas En el Olaya Herrera Para recibir Al Poderoso De la Montaña Que Atendió muy rápidamente A los medios Y luego Se dirigió Al bus Para Buscar ya El destino De cada uno De los muchachos Para que fueran A descansar Porque es un viaje Muy tedioso Muy largo Muy cansón Muy desgastante El viaje a la ciudad De Ibagué Porque se tiene que hacer Escala En la ciudad de Bogotá Es un viaje De un día Prácticamente Don Jonathan Amables oyentes Por eso el Medellín Por eso el Medellín Bajó Contra el Junior Contra el Junior De Barranquilla Tenemos en nuestra agenda Varios invitados Vamos a ver Si nos da tiempo De hablar Con el presidente Michael Gil Gómez Que ha atendido Algunos medios Y que ya va a tomar Y que ya va a tomar El vuelo Para la ciudad De Bogotá Vamos a ver Si de pronto Nos queda un tiempecito Para que nos atienda Nos diga Como llegó A la capital Y para que Comparto también Con ustedes Me imagino Que ya han escuchado En diferentes medios En las redes Propias del Medellín La posición Pero es bueno Volverlo a escuchar Y tener acá Sus palabras Y que nuestros oyentes También tengan El gusto De oírlo Porque está En una posición Muy pero muy firme Habíamos conocido Al Michael Gil Gómez Sereno Tranquilo Pero en estos días Está fuerte Está recio Y así debe ser Eso es lo que quería La hinchada Del Deportivo Independiente Medellín Un presidente Que tuviera carácter Que tuviera pantalones Y eso es lo que está Demostrando El doctor Michael Gil Gómez Ojalá que no se inventen Alguna Alguna jugada ¿No? Los de la Di Mayor Para llevarle La contraria a Medellín Que está haciendo Respetar Todos los pactos Porque Se hizo un pacto Con la Di Mayor Que las finales serían El 2 Y el 8 de diciembre Se hizo un pacto Con los jugadores De que salían a vacaciones Máximo El 10 de diciembre Entonces Medellín está respetando Todos los pactos ¿Por qué van a cambiar Las reglas del juego? Eso lo vamos a analizar Más adelante Don Julián Johnson Bienvenido Muy buenas tardes Wikipedia Johnson ¿Cómo está? Buenas tardes Oscar Salud cordial para usted Para los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Que nos sigue a través De los 1440M Colmundo Dim Radio La emisora oficial De los hinchas del poderoso Y voy a hablar De lo siguiente De la amistad Un valor Que mucha gente Ha perdido Otros que lo conservan Hay una amistad Grande Entre la hincha Del Deportivo Independiente Medellín Y un matador Que hoy conmemora Una fecha Memorable Para su fanaticada Y donde tendremos Un invitado especial Acá en los 1440M De Colmundo Un abrazo Para toda la hinchada Del Tigre de Argentina Del Matador de Victoria Un equipo Que en el 2004 Pasó de la B Metropolitana A la B Nacional Y en el 2007 En aquel recordado partido Contra Nueva Chicago Donde se tuvo que suspender Porque la hinchada De Chicago No soportó En aquel momento Que Tigre tuviera Un penalti a favor Y que ya podría Finiquitar la serie Y Tigre Se vincula Al fútbol de primera Y en el 2008 En aquella final Del fútbol argentino Inédita Donde pelearon Boca, San Lorenzo Y Tigre En el último partido Boca se consagra Campeón Pero excelente campaña En su momento De un técnico Que pasó por el Bucaramanga Hablamos del argentino Diego Caña Muy bien Estamos listos Para entregar La mejor información Del Deportivo Independiente Medellín Con el patrocinio De Pumaco Trafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co La mejor casa de apuestas deportivas Del país Y estamos con Colanta Colanta Sabe más Colanta 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 Sabe a campo Vamos con este mensaje Y ya retornamos Con más DIN Radio DIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Restaurante Don Alcides Estamos en la glorieta De Don Diego El Retiro La mejor comida Típica tradicional Platos especiales Parrilla Música de cuerda Los fines de semana Y días especiales Juegos infantiles Zona de mascotas Ven y celebra con nosotros Cumpleaños Eventos de fin de año Y demás Restaurante Don Alcides Un lugar para toda la familia Teléfono 322-7440 322-7440 Te esperamos Restaurante Don Alcides Pizzas Empanadas Pastas Y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar No más en es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Team Radio Team Radio Cuando voy por la calle Muy bien, retornamos con DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín y a esta hora en DIN Radio, a la 1 y 16 minutos de la tarde, tenemos un invitado muy pero muy especial un ídolo de la casaca poderosa, pilar fundamental de esta campaña que nos tiene en las finales del fútbol colombiano y se trata de David González. David, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Oscar, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, David, entendemos que hoy tienen día de descanso, ¿cierto? No, hoy estuvimos entrenando en la mañana en el estadio, estuvimos ahí y obviamente se les estaba diferenciado con los dos grupos, el que jugó y el que no tuvo la oportunidad de actuar, pero sí, se entrenó. Ah, bueno, entonces finalmente se entrenó, tenía la información de que descansaban en el día de hoy pero finalmente entrenaron, se prepararon y bueno, David, primero felicitarlo, felicitarlo porque consideramos que usted es un pilar fundamental de esta clasificación, un nivel espectacular el suyo al punto de que la prensa especializada lo considera el mejor arquero de esta temporada y agradecerle, agradecerle, David, porque nuevamente usted nos pone en otra final, a usted agradecerle a los muchachos pero no se puede negar que usted nos ha dado una mano muy grande en esta campaña del segundo semestre. Hombre, no, gracias, gracias por el reconocimiento, esto es un trabajo de todos, desde el principio del semestre siempre la idea fue no solo llegar a la final, sino ser campeón, ese ha sido un propósito, uno va desde el principio hemos tratado de que los jugadores jóvenes sientan eso como una necesidad, como un deseo que hay que alcanzar estamos muy esperanzados, sentimos que hay un muy buen grupo que se construyó una muy buena familia y que nos merecemos ese título. Tenerlo a usted en el Medellín es garantía de disputar títulos, es garantía, ya tres títulos y vamos por otro más en ese palmarés, mi querido David González y lo increíble que usted a su edad se ha considerado el hombre más importante debajo de los tres palos vemos muchachos como James Aguirre de 26 años, pelados como Álvaro Montero de 23 pero usted les está ganando el pulso en este segundo semestre y las cifras, los números lo dicen usted es contundente, David González el mejor arquero del Águila 2 hombre, es fruto del trabajo, fruto de tratar de aprovechar todas las experiencias de mi vida todo lo que yo aquí en mi primera etapa, todo lo que logré aprender cuando estuve en Europa y nunca dejar de trabajar, yo soy una persona que estoy entregado al trabajo, a cuidarme, a alimentarme bien trato de hacer incluso sesiones aquí en mi casa por las tardes cuando hay lugar, o sea cuando no hay partidas conseguidas, trato de prepararme en áreas donde cuánto siento que me está faltando es la única forma de uno poder llegar a un buen ideal a de aves que supuestamente son avanzadas como para jugadores de fútbol, de todas maneras 36, me parece que sigue siendo un número normal, sobre todo para un arquero, espero todavía poder jugar otras tres o cuatro temporadas, ojalá que sean en Medellín, porque yo no me quiero ir de acá. A eso iba, ya me respondió, porque en alguna oportunidad hablé con Wilson Londoño, preparador de arqueros, y le preguntaba por eso, la longevidad de David González, que es un jugador juicioso, profesional, ¿cuántos años le pueden quedar? Y me hablaba de esa posibilidad, de tres o cuatro años, y resaltaba su profesionalismo, su dedicación, y lo más importante, el amor por la camiseta, que son motivadores importantes para que usted pueda acompañarnos, como dice, tres o cuatro años más, David. Sí, lo que está claro es que yo quiero jugar mínimo hasta los 40, lo que significa otros cuatro años, y ahí para adelante, si se puede es ganancia, pero esa es la meta que tengo fijada hasta ahora, ojalá pueda ser aquí, porque todo el mundo sabe lo que significa para mí Medellín, estoy en mi casa, estoy con mi familia, estoy feliz, ya los sueños de salir a buscar otras cosas, ya no están, en los años y en los instantes, seguir ganando cosas con Medellín, hacer historia, romper récords, ser el jugador con más partidos, cosas así, de lo que me trajo la noche ahora. David, con la buena tarde, hola Julián Johnson, y ya que usted menciona algo importante, la historia, se presentaron dos coincidencias, y usted estando en el Pórtico Independiente Medellín, con respecto a Deportes Tolima, y con el año 2002 y 2018, primero, que se disputa un partido final, para ingresar a la final contra el Deportes Tolima, y segundo, la tapada que usted le realizó a Marco Pérez, también en el partido del 2002, cuando le ganaron 3-1 al Deportes Tolima, usted se la realizó a Ricardo Siciliano, y eso fue clave para que el equipo rojo de Antioquia, se fuera arriba en el marcador. ¿Qué tal, ¿cómo estás hombre? Son datos, sí, son muchos datos, hay muchas, muchas por ahí, en redes sociales, los datos curiosos, de cuándo Medellín sale campeón, y a veces, no, no coincidencias, pero, pero todo eso suma, como para meterle, sobre todo al hincha en la cabeza, que, que este año, vamos a quedarnos con esa copa, que, que lo sientan, que llenemos el estadio, todos con ese positivismo, peleando por un mismo objetivo. David, ya que habla, ya que habla y menciona la hinchada, ustedes, han sentido la ausencia de los hinchas, en el estadio, en estas instancias, finales, porque no hemos podido llenar el estadio, en, en este, en este semestre. claro, uno como jugador, siempre, aspiraría a tener el estadio lleno, hay, hay muchos motivos, a ver, uno, desde el punto de vista, de, de, de la compañía, del equipo, uno, uno, sí, dice, ¿por qué no se llenó? eh, pero si vos te pones a pensar como, no sé, como persona, o como hinchas, lo que sea, eh, hay muchas personas que, que económicamente les cuesta, porque es que, partidos de cuartos y de semi, en menos de diez días, ambos, eh, pagar una boleta para un jefe de familia, con su esposa, y de pronto con un hijo o dos, es, es prácticamente un salario, entonces, hay que entender, hay que entender, pero, de todas maneras, yo pienso que ahora, final es final, estoy completamente seguro, que el estadio se va a llenar, que vamos a disfrutar, y vamos a, a hacer que los que, no pudieron, de pronto, se hicieron ante el semestre, o en los cuartos de los semis, que, que por lo menos, se vayan contentos, de ver esta hora, una final, donde pudieron ver a un equipo campeón. David, bueno, se, se viene una final muy similar, con, o, o parecida prácticamente, con Junior de Barranquilla, la final del 2016, terminamos aquí en el estadio, la posibilidad de, de un título más, de la séptima estrella, eh, ¿hay algún parecido, con ese Junior del 2016, o, o nota diferencias? Hay algunos hombres, que todavía sobreviven, en Medellín del 2016, y en el Junior del 2016, pero en el juego, la expectativa, nota similitudes, o es una final diferente? Yo soy de los personas, que sostengo, que todos los partidos, son distintos, así sea, a los ocho días, así sea, por ejemplo, como le digo, con Paloma, también aquí, nos complicó, y terminamos empatando, y todo el mundo pensó, que estábamos afuera, y a los, a los tres, cuatro días, va a fin de ganar, eh, lo único que queda, para eso, es una estadística, hay algunos jugadores, aquí, que tuvimos la oportunidad, de estar, en Junior también, pero todos los partidos, son completamente distintos, nada, esperemos simplemente, que, que por lo menos, en, en temas estadísticos, nos acompañe, eh, de nuevo, el triunfo, y podamos quedar campeones, otra vez. Bueno David, usted, usted es protagonista, de esta final, es uno de los implicados, directos implicados, ¿cuál es la opinión, de David González, con respecto, a ese rumor, a ese deseo, que tiene, el Junior de Barranquilla, y que parece ahora, a las dos de la tarde, lo va a hacer oficial, de que, la final, se postergue, que se cambien, las fechas, de los partidos, que no sean, el, el dos, y el ocho, sino que de pronto, pueda ser, el ocho, el nueve, y el dieciséis, ¿qué piensa David González, qué opinión tiene usted, y de pronto, si el grupo, comparte su pensamiento, ¿qué le gustaría contarle, a la hinchada, sobre este tema? Bueno, a mí me parece, completamente, incorrecto, lo que está tratando, de hacer Junior, y sé que, hablo por, todo Medellín, hablo de, de la compañía, como tal, de jugadores, técnicos, y efectivos, todos estamos, completamente, con el mismo pensamiento, el calendario, de Dimayor, se realizó, en conjunto, con el calendario, de los partidos internacionales, ellos sabían, cuáles eran, las fechas, de los partidos internacionales, y todos estuvieron, de acuerdo, en crear las fechas, que se crearon, por eso, esta final, final de juega, de sábado a domingo, o de domingo a sábado, y no como normalmente, se hacen los finales, aquí en Colombia, que son miércoles y domingo, a propósito, se llevó ese espacio ahí, para que, en caso tal, de que algún equipo colombiano, estuviera participando, en un turno internacional, pudiera, jugar su fecha, entre semana, en ningún momento, se le está, privando a Junior, de los tres días, 72 horas, establecidas por FIFA, para tener un partido, y otro, las fechas, no coinciden, no veo por qué, sinceramente no veo, por qué Junior, tenga que apelar a esto, si la de Imañor, accede, es simplemente, por complacer a Junior, y no por un tema legal, porque legalmente, no existe razón, para que esto pase, hemos tenido, antecedentes aquí, en el país, donde, a Nacional, no se le permitió, cancelar un partido, nosotros, inclusive, en el 2016, ganamos un partido, de Sudamericana, contra Esportivo, Luqueño, y al día siguiente, jugamos en Barranquilla, cuartos de final, de Copa Colombia, y perdimos 3-0, porque no se aplaza, ese partido tampoco, o sea que, si pasa, es porque, quieren complacer a Junior, y me parece, que eso no está bien, porque ya son, es mover, mover, cuerdas, no sé si políticas, o administrativas, que no tienen, nada que ver, al fútbol. Ustedes, la asociación, la asociación de futbolistas, llegaron, a un acuerdo, estipularon una fecha, para salir a vacaciones, en esta, temporada, final de año, desde hace dos años, venimos peleando, por eso, pero, a pesar de que, todos los jugadores, lo firmamos, la agremiación, trató, de ir, y conciliar, con la mayor, la federación colombiana, de fútbol, y ellos no quisieron, firmar un acuerdo, ellos dijeron, que sí, que aceptaban, que los jugadores, tenían esa idea, pero en ningún momento, firmaron un papel, donde se comprometieron, a terminar los torneos, antes del 10 de diciembre, o sea que, ellos, ellos saben, ellos saben, que ellos, arman los calendarios, y después, se tienen que tirar, para atrás en la fecha, entonces, ellos no quisieron, firmar nada. Bueno, qué lástima, bueno David, para cerrar ya, para cerrar, y para que usted vaya, a descansar, porque ya me, me dice usted, que arrancaron hoy, los trabajos, pero se van a volver, más intensos, a medida que cobran los días, con ir hasta lo que será, la final, el mensaje, para la hinchada, el mensaje, para, para los hinchas, que están en sintonía, que están expectantes, deseosos, de esa séptima estrella. Hombre, lo que se digan, con esa energía, hemos sentido, cada vez que digamos, de hoy, estamos todos felices, y expectantes, de poder hacer, padres, muy buenos partidos, y poder regalarles, otra estrella más, y siempre decir, que se goza con ella. Bueno, David, muchas gracias, feliz descanso, aquí estaba David González, el ídolo poderoso, en Din Radio, vamos con esto, mensaje, retornamos. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento, personalizado, manejamos 25 métodos, diferentes de trabajo, para que cumplas, más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Restaurante Donald Sides, estamos en la glorieta de Don Diego, El Retiro, la mejor comida típica tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda, los fines de semana, y días especiales, juegos infantiles, zona de mascotas, ven y celebra con nosotros, cumpleaños, eventos de fin de año, y demás. Restaurante Donald Sides, un lugar para toda la familia, teléfono 322-7440, 322-7440, te esperamos, Restaurante Donald Sides. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87 con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, lo de Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. No más en es luma, porque tu hogar merece lo mejor, luma es... Somos diferentes. Somos Poderosos. Din Radio. Retornamos con Din Radio, Din Radio. Estamos con el Refugio del Pescador, les recomiendo este sitio, el Refugio del Pescador, es un lugar paradisíaco, un lugar para disfrutar en familia, con los amigos, con la pareja, el Refugio del Pescador, a 15 minutos del casco urbano de Guarne, allí hay trucheras, varias trucheras, es un espectáculo, usted puede ver ahí las truchas blancas o rojas, nadando en ese arroyo artificial, puede practicar usted la pesca, usted puede pescar ahí las truchas, le prestan las cañas, y lo que saque se lo lleva para la casa, o lo pone en la paila de una vez, eso sí le vale unos cuantos pesitos, pero no es una cosa del otro mundo, y también puede amanecer, en este sitio hay cabañas, hay restaurante, hay un kiosco gigante, para escuchar musiquita, para ver televisión, para tomarse los traguitos, para estar con la familia, hay jueguitos, y el paisaje definitivamente espectacular, un paisaje relajante, paradisíaco, les recomiendo el Refugio del Pescador, los precios al alcance de su presupuesto, no se va a arrepentir, hágame caso, si quiere descansar realmente, quiere un descanso pleno, placentero, le recomiendo el Refugio del Pescador, en Guarne, 320-878-1601, 320-878-1601, el Refugio del Pescador, en Facebook, y también en Instagram, Don Julián Johnson, está clara la posición del Deportivo Independiente, Medellín, la posición del presidente, de la dirigencia, es la misma de los jugadores, quieren, quieren que, que el partido, o los partidos, se jueguen, en las fechas estipuladas, si señor, efectivamente, porque es que recordemos, el antecedente en el 2016, y fue certero Oscar, que Independiente Medellín, quiso en su momento, aplazar el compromiso, de fase, contra el Deportivo, contra el Atlético Junior, de cuartos, y Junior dijo que no, y tuvo su posición, en aquel instante, Medellín fue con una nómina alterna, perdió tres goles por cero, y si retomamos atrás, vamos a mirar, que en el 2003, cuando Medellín, cumplió esa buena labor, en la Copa Libertadores de América, le cuento, que Medellín, tuvo que enfrentar, el equipo principal, contra Cerro Porteño, el 23 de abril de ese año, por Copa Libertadores, y cuando terminó, ese compromiso, acá en el estadio, Atanasio Girardot, Medellín enfrentó, a Deportes Quindío, donde lo derrotó, dos goles por cero, es decir, que Medellín, de pronto, ha sido, en ese tema, en el ámbito internacional, un equipo, que a veces, no le han llegado, a colaborar, y Medellín, en esta ocasión, está pidiendo, simplemente, que haya en ese momento, equilibrio, para que se enfrente, la final, donde ya estaba acordada, y donde Medellín, ha sido afectado, en varias ocasiones, creo que es lo más justo, una posición muy clara, por parte de la dirigencia, lo que nos acaba, de manifestar un ídolo, como David González, entonces, creo que independiente Medellín, de seguir, con esa firmeza, con esa postura, y que definitivamente, el 2, y el 8 de diciembre, se juegue la final, del fútbol colombiano. Esperemos, que tenga carácter, el señor, Jorge Enrique Vélez, él es de acá, de esta región, tiene que pensar, que aquí, aquí, donde tiene, también su, su fortín, político, el señor Jorge Enrique Vélez, le estamos pidiendo, simplemente, que haga, respetar, lo acordado, no le estamos pidiendo, nada más, eso es lo que le estamos pidiendo, al presidente, de la DIMAYOR, tenemos ya, invitado, bueno, vamos a tener, otro contacto, muy especial, ya don Julián Johnson, vendrá, con un nuevo invitado, pero lo que estaba diciendo, espero que la DIMAYOR, haga, haga, valer, los pactos, y que no, deje meter, el tema político, las influencias, los amigos, de las mismas corrientes, políticas, para, tomar, decisiones, diferentes, a lo que se acordó, cuando se inició, este torneo, soy claro, soy contundente, así son las cosas, porque a esto, se le revuelve de todo, y tenemos que, mostrar la transparencia, mostrar, la rectitud, que está tomando, el fútbol colombiano, se han cambiado, muchas cosas, falta mucho, por mejorar, pero, espero, que no se retroceda, espero, que no demos, un paso atrás, tenemos invitado, con Julián Johnson, bueno Oscar, y de antemano, nos complace, saludar, un hombre, del cual, hacíamos referencia, al principio, en la previa, de nuestro saludo, que hay un equipo, hay una amistad, que está cumpliendo, un aniversario, importante, en el fútbol argentino, estamos hablando, el 27 de noviembre, del 2004, el club tigre, de la Argentina, el matador de victoria, a partir de esa fecha, lo considera importante, porque se le gana, por la mínima, al calamar, a platense, y a partir de ahí, empieza, lo que es, la fiesta, y lo que quieren los hinchas, como el banderazo, hombre, nuestro amigo, Juan Gandini, el popular colo, de la hinchada, de la barra de tigre, bienvenido, al emisor oficial, de los hinchas, del poderoso, ¿cómo está? Hola, Julián, gente de Medellín, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, bien, un saludo grande, un día enorme. Claro, esa conmemoración, tan linda, que ustedes tienen, con respecto, a lo del 27 de noviembre, del 2004, pero cuéntenle, a los hinchas del Medellín, que de pronto, desconocen un poco el tema, ¿cómo nace, esa amistad, de la hinchada de tigre, con la independiente Medellín? La hinchada, la hinchada, se hace amiga, empieza todo por el 2007, por allá, que un hincha de Medellín, fue a ver el partido, que le ganamos a Chicago, en su cancha, ese día fue un día, muy alegre, y muy triste a la vez, porque pasó un incidente, con un parcero de tigre, pero bueno, a mí nace la amistad por internet, entre estos dos amigos, uno es de la ciudad de Tigre, que la otra vez estuvimos hablando, y el otro muchacho de Medellín, ahí empezamos a hacernos amigos, todos, empezamos por internet, y después ya empezamos a encontrarnos todos, fueron viniendo muchos colombianos, acá, los recibimos, cuando jugaron con River, primero eran 5, después 10, después terminamos recibiendo 60 colombianos, en una casa, compartimos asado, experiencia, muchos ya se conocían de antes, también mucha gente, de la resistencia norte, que han viajado varias veces hacia Argentina, y la verdad, como yo fui el año pasado, estuve en diciembre allá, estuve contigo, ¿te acuerdas? me pareció raro, que un colombiano me ofreciera un mate, bueno, pero ya, fue muy lindo, toda la experiencia, todos, nos hicimos muy amigos, los mismos colores, yo siempre, que pude conocer muchos barrios, cada vez que íbamos a la sala, avisábamos, que comparo, que somos la misma, la misma gente, así, humilde, desde abajo, vio levantarse su equipo, nosotros la pasamos muy mal, durante mucho tiempo, con Tigre, mucho tiempo estuvimos en el ascenso, peleándola, y el año ese, en el 2004, le ganamos a Platense, 2 a 0, en su casa, en su cara, en su cancha, y desde ahí, conmemoramos el día del hincha de Tigre, al eterno rival, le pudimos ganar, fuimos, toda la gente de Tigre, de la zona norte, se movilizó en tren, fuimos en dos trenes, allá le dicen metro, llenamos los dos trenes, fuimos caminando, le copamos la tribuna, nos habían dado 5 mil entradas, le metimos como 8 mil, ahí, y gente que quedó afuera, y bueno, y después de ahí, pasamos a, al Nacional B, ganamos ahí, en el Nacional B, se nos dio, ganarle a los eternos rivales, porque Chacarita, también es un eterno rival, y a Chicago, le ganamos a Platense, otra vez, y ahí ascendimos a la A, y bueno, y toda esa alegría, de ese momento, hay mucha gente, digamos, chicos que, que se están haciendo, hincha de Tigre, porque es un club, humilde, sencillo, donde la gente, es una familia, en realidad, y la gente, es muy amiga ahora, de Medellín, la verdad, muy buena gente, los hinchas de Medellos, muy buena gente, Juan, entonces, vos viste, como estuvimos ahí, en el festejo, de la Resistencia Norte, el año pasado, me hubiese gustado, ir este año, y ver un partido, pero bueno, no se pudo dar, ya se va a dar, Juan, y rápidamente, que significa para usted, sobre todo, esa amistad, y todo coincide, porque por ejemplo, nosotros somos muy allegados, a la tierra argentina, por lo que pasó con Gardel, que murió aquí, en un accidente aéreo, porque el DIM, también tiene un eterno ídolo, dos eternos ídolos argentinos, como Orestes Omar Corbata, como José Manuel Moreno, y ahora con ustedes, el club Atlético Tigre, que no se nos va a olvidar, por ejemplo, ese equipo del 2008, que le peleó palmo a palmo a boca, y le peleó a San Lorenzo, allá en cancha de Racing. Sí, la amistad, con la gente, de Medellín, va a ser, eterna, porque, son igual que nosotros, son humildes, muy buena gente, y siempre, lo vamos a recibir, el que tenga o no tenga, acá lo recibimos, como si fuese nuestro familiar, siempre va a ser así, allá la gente que vino, que cuenta anécdotas, todos, saben de lo que hablo, distintos barrios vinieron, nosotros no hacemos diferencia, con ninguno, somos amigos, de la resistencia norte, la hinchada de Chile, se me da resistencia norte, pero recibimos a todos por igual, somos hermanos, y lo de la final, esa de Boca y San Lorenzo, la perdimos por un gol, nos faltó un gol nomás, igual le cantamos ahí, en la cancha de Racing a Boca, se quedó callado, la gran hinchada de Boca, esa a las 12. Juan, un saludo cordial, le habla Oscar Carreño, y mi inquietud va por este lado, usted, usted o ustedes, los hinchas, le hacen seguimiento, a la campaña, del Deportivo Independiente Medellín, están al tanto, de las figuras, de cómo va, el fútbol colombiano, sí, sí, la mayoría de los hinchas, seguimos en la campaña, tenemos varias páginas, hay un par de amigos también, que son periodistas del club, que siguen, ellos son amigos anteriores, de un par de chicos, de allá de Medellín, que también nos pasan las páginas, y las seguimos, hay una de Mundo Poderoso, que sigo, y somos todos rojitos, o somos todos rojos, o algo así, no me acuerdo, no recuerdo bien, en este momento, esa también la estoy siguiendo, pero sí, estamos todos al tanto. Bueno Juan, un fuerte abrazo, era un homenaje, de parte del emisor oficial, de la hinchada Independiente Medellín, sabe que están en nuestro corazón, y gracias por tener en el corazón, ustedes también, al Poderoso de la Montaña, y siga haciendo fuerza, que yo sé que Tigre, se queda en primera. Yo les quiero mandar, un gran abrazo, a toda la gente de Medellín, y a los intratigres, a las peñas, a las peñas de mi amigo, de Uruguay, Marcelo Ceja, y a todos los pibes de Tigre, aguante el Poderoso de la Montaña, aguante Tigre, gracias por esta amistad, que nunca nos falte. Bueno, estamos entonces, con Juan Gandini, el popular colo, uno de los barras, del equipo Club Atlético Tigre, en la Argentina, que están, en estos momentos, en una fecha especial. El rojo es el color de mi alegría, el rojo es el color de mi pasión, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, Team Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Restaurante Don Alcides, estamos en la glorieta de Don Diego El Retiro, la mejor comida típica tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda a los fines de semana, y días especiales, juegos infantiles, zona de mascotas, ven y celebra con nosotros cumpleaños, eventos de fin de año, y demás. Restaurante Don Alcides, un lugar para toda la familia, teléfono 322-7440, 322-7440, te esperamos, Restaurante Don Alcides. Bueno, muy bien, continuamos con Dean Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente de Medellín, y tenemos ya a esta hora, a la una y cuarenta y cinco minutos, al presidente de la institución poderosa, el doctor Michael Gil Gómez, que ya está presto a bajar del avión. Presidente, bienvenido, buenas tardes, a Dean Radio, ¿cómo le va? A ustedes, señores, muy buenas tardes, y a toda la entrada roja, el más cordial de los saludos. Bueno, presidente, ¿la razón por la cual usted se encuentra a esta hora en la capital? Sí, señor, tengo ya en contados minutos una reunión con la de mayor, con representantes y delegados, del junior, y para discutir una solicitud de juniors de cambio de fechas del 2, que tenemos hoy programada de diciembre y del 8, lo cual para mí, pues, la posición claramente se la expreso de una vez, es de no moverlas, de respetar la institucionalidad, y los derechos del junior llegan hasta donde comienzan los derechos del medellín, junior tiene sus derechos salvaguardados por el articulado y mayor artículo 60, tiene descanso de tres noches entre partidos, y claramente ahora con devolta también están con sus derechos protegidos, luego eso, para nosotros es claro, y hay un daño para el medellín, que se proponen el 9 y el 16, imagínese el equipo desde el 25, que jugamos con el programa que ganamos sin dudas, esperar hasta el 9, 13 días de paro, perdemos nivel de competitividad, se afecta la integridad deportiva del equipo, eso pues no lo podemos permitir, entonces por eso digo, los derechos del junior llegan hasta donde comienzan los derechos del medellín, y eso se está vulnerando. ¿Quiénes estarán presentes en esta reunión? La verdad no sé quiénes serán los delegados del junior, imagino que estará en presencia por el presidente de la DIMAYOR, Juan Enrique Vélez, con quien lo acompañe, y estaremos los delegados del medellín. ¿Ya alguien del junior, o algún dirigente del junior, se ha comunicado personalmente con el medellín, o todo esto se va a dirimir allí, frente a la gente de la DIMAYOR? Pues hombre, la verdad es que para mí las fechas son el 2 y el 8, aquí dimos con todo respeto, y la cordialidad para escuchar, lo que quieren los señores del junior, gran equipo que está haciendo, para la verdad de todos, una campaña muy de corona, pero tienen todos los derechos salvaguardados, entonces en ese sentido, nosotros no vemos que se vulnera, sino los derechos del medellín. Estábamos escuchando ahorita a David González, en entrevista, que también tienen la misma posición, comparten su pensamiento, y el sentir de la dirigencia del poderoso, que se tiene que jugar en las fechas estipuladas. No, así es, es que nosotros no tenemos dudas, nuestro criterio es claro, y está debidamente argumentado, y será argumentado por escrito aquí, entre la DIMAYOR, y esperamos que la institucionalidad de la DIMAYOR perdure, porque sería muy triste, que cambiaran las fechas, ante una solicitud, sin argumentación alguna. Bueno, presidente, el retorno a la ciudad de Medellín, ¿para cuándo? Pues esta reunión está programada hasta, yo creo que un par de horas, y es del caso, y hoy mismo estamos retornando para atender asuntos, y posteriormente el 30, volvemos a la asamblea extraordinaria. Bueno, presidente, le agradecemos este contacto, sabemos que ya va a entrar a la reunión, y bueno, lo acompañamos, y estamos aquí, también compartiendo, el sentir de la dirigencia, y de los muchachos, de los jugadores, y creo que también la hinchada, lo apoya, para que usted mantenga, firme su posición, allí ante la DIMAYOR, y ante los delegados del Junior. Sí, por supuesto, esto es un tema de institucionalidad, y eso no se puede perder, y es la oportunidad de Jorge Enrique Vélez, de hacer las cosas bien, y con claridad. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde, presidente. Bueno, ahí estaba el presidente de la institución, el doctor Michael Gilgómez, sigue sentado, en su palabra, va, absolutamente convencido, de que no se debe jugar, en otra fecha diferente, al 2, y al 8 de diciembre, como se pactó, con la DIMAYOR, y la DIMAYOR hizo a la haraca, la DIMAYOR por todos los medios de comunicación, dijo que el 2 y el 8, en las finales, que el 2 y el 8, se iba a jugar la finalísima del fútbol colombiano, y, y, no sé, sería algo absurdo, que después de tanta laraca, después de tanta bulla, después de tanta publicidad, vayan a cambiar, los términos, de, este juego, o de este pacto, que, que se realizó, al principio, del torneo, ya lo dijo el presidente, esperamos, que el doctor, Jorge Enrique Vélez, haga lo correcto, que no se deje influenciar, por sus amigos, de la costa, de la misma corriente política, y que no, y que no meta al fútbol, en un tema de política, o de beneficios, políticos, que haya algo pactado, no le conviene a Medellín, una para de 15, 16 días, pierde el ritmo de competencia, mientras Junior está jugando, está compitiendo, Medellín pararía, se relajaría, de pronto, hasta se le puede olvidar, que está en una final, en 15 días, uno empieza ya, a dispersarse, a pensar en otras cosas, y no es conveniente, se hizo un pacto verbal, con los jugadores, con la Di Mayor, dijo David, que hay un acuerdo, pero la Di Mayor, no lo ha hecho respetar, pero Medellín, le dio su palabra, también a los jugadores, que hasta el 10, se iba, se iba el torneo, y que los iban, iban a salir tranquilamente, a vacaciones, entonces Medellín, también tiene ese problema, que Medellín, ya le prometió a los jugadores, que las vacaciones, o se le van a dar vacaciones, a los muchachos, máximo el día, a más tardar el 10 de diciembre, salen a vacaciones, no, y mire Oscar, es porque le vamos a salir, a los muchachos, claro, y mírelo por este lado, por el lado personal, lo familiar, hay más de uno, que me imagino, que ya está, tiene etiquetes comprobados, para pasar sus vacaciones, con las familias, y les voy a decir lo siguiente, otros antecedentes, rápidamente se los voy a dar a usted Oscar, primero, se pidió una solicitud, cuando Medellín, necesita enfrentar, Atlético Paranaense, un día martes del 2005, Medellín pidió la solicitud, que un partido, que tenía con el oncecal de Manizales, que si lo podían postergar, negativa, y se jugó el sábado anterior, con la nómina titular, afortunadamente, en esa noche de sábado, Medellín ganó, por la mínima, con gol, de Jair El Chiguiro Benítez, ya después del partido, de Paranaense, como no le colaboraron, con el oncecal de Manizales, se pidió, de buena forma, que el clásico, que se tenía que jugar con Nacional, se postergara, tampoco le colaboraron, y en ese momento, Medellín perdió el clásico, tres goles por uno, cuando jugó con Banfield, que perdió tres a cero, allá en el sur del Gran Buenos Aires, al otro día, también se pide, que se postergue el partido, contra Deportes Tolima, y a Medellín, también le dieron la negativa, o sea, hay muchos factores, que a la final, juegan a favor en ese momento, para que Independiente Medellín, siga con su postura, 2 y 8 de diciembre, la final con Junior. En agosto, el fútbol colombiano, cumplió 70 años de historia, y la Di Mayor, decidió que, que la festividad, o la celebración, se hiciera con la final, del fútbol colombiano, y, se va a hacer, se va a hacer esa celebración, aquí en la ciudad de Medellín, con motivo del último partido, de la gran final, usted se imagina, esa fiesta de la Di Mayor, cómo va a quedar, si se patrasean, si nos voltean la torta, si nos cambian las condiciones, señor Jorge Enrique Vélez, yo sé que él es inteligente Oscar, y no va a cambiar la decisión, haga respetar lo pactado, demuestre, que usted es un tipo, transparente, como lo ha venido haciendo, hasta el momento, y que no vino, a la Di Mayor, a meterle politiquería a esto, sino que vino, vino a enderezar, de mejor manera, este deporte tan bonito, que nos encanta, y que, y que nos, aglutina, y que nos reúne, y que convoca a todo un país, estamos esperanzados, en que, usted por ser antioqueño, le va a dar una mano al fútbol, al fútbol de la región, y creo que se la puede dar, haciendo cumplir lo pactado, no le estamos pidiendo, que cambie las reglas del juego, le estamos pidiendo, que haga valer, la palabra, de la Di Mayor, que anunció, que el torneo, se jugaría, dos, y ocho, de diciembre, eso es lo único, que estamos pidiendo, ese es el favor, que le pedimos, para el departamento, de Antioquia, así está el cuento, mi querido, Julian Johnson, le tocó ir al presidente, lo convocó la Di Mayor, van a estar los delegados, del Junior, va a estar de pronto, a lo mejor va a estar, el doctor Enrique Vélez, como, lo dice el doctor Michael, esperemos, esperemos, que tengan, palabra, palabra, de caballeros, y Medellín, también se atiene, el año entrante, a lo mismo, Medellín va a estar, en la Copa Libertadores, todavía no sabemos, si va a estar, en la fase de grupos, o va a estar, en las fases previas, que llaman, la mayoría, repechajes, y si Medellín, tiene que enfrentar, el torneo internacional, la Copa Libertadores, sin pedir ayuda, y agatando, los tiempos determinados, pues lo va a hacer, lo va a hacer Medellín, por eso, por eso Medellín, está, parado, en la palabra, que el torneo, tiene que jugarse, 2 y 8 de diciembre, se nos está acabando, el tiempo, que le queda por ahí, don Julian Johnson, no, de todas maneras, decirle a la hincha, el poderoso de la montaña, tenga fe, que esto se va a mantener, y sigan ustedes, con la buena energía, porque realmente, el 8 de diciembre, hay una visión, hay una apuesta, de ver al Medellín, campeón nuevamente, en el fútbol profesional, colombiano, estamos con el patrocinio, de colchones júbilo, un mundo de emociones, colchones, colchonetas, base camas, almohadas, lo que necesita, para el descanso, en colchones júbilo, un mundo de emociones, triple W punto, júbilo punto com, punto com, a ver por acá, que tengo, en mi whatsapp, a ver, a ver por acá, no hay, no hay, no hay, no pudimos leer, leer el numeral, el din radio, 1440 M, no nos dio el tiempo, lastimosamente, muchos invitados, así que mañana, mañana más din radio, a la una de la tarde, muchachos, y esperemos a ver, con qué nos sale, el lad y mayor, si hace valer, su palabra, si respeta, si respeta, los términos, y condiciones, o nos van a hacer, una triquiñuela, y tendremos, que sentar más fuerte, nuestra voz de protesta, si eso llega a suceder, ojalá que no sea así, doña Jonathan, Piedradita, en el control master, muchas gracias, mañana a la una, más din radio, chao, cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar, y me pongo a cantar, del din, yo siempre seré, el fin, soy paisa, y de Medellín, rey de mi corazón, sentimiento antioqueño, rojo azul mi pasión, que no puede parar, el din, yo siempre seré, el din, soy paisa, y de Medellín, de Medellín, co shepherd, de Medellín, y de Maevell, y de Medellín, co betrón, El equipo del pueblo